Tableros eléctricos sin protección y salidas de emergencia bloqueadas y sin señalización fueron parte de las irregularidades detectadas por inspectores municipales, bomberos, fiscalizadores de servicios públicos y carabineros, realizado especialmente a locales de la bohemia nocturna de Ramírez y Portales en el centro de Osorno. La labor estuvo al mando del capitán de carabineros, el oficial de operaciones de la primera comisaría Daniel Saavedra, quien señaló hay noticias que se trata de acciones permanentes para velar por la seguridad de los asistentes a estos establecimientos nocturnos en Osorno. Y estos cursos de acción que estamos realizando en este momento, como esta ronda preventiva en conjunto con personal del departamento de estudios técnicos, bomberos, servicios impuestos internos, la dirección del trabajo, inspectores municipales, benefician para poder fiscalizar todo lo que es sector local de alcoholes y locales comerciales del sector céntrico de Osorno. El oficial a cargo del departamento de estudios técnicos del cuerpo de bomberos de Osorno, Eduardo Zamorano, en tanto, entregó detalles respecto de la labor fiscalizadora de su institución. Lo que hemos hecho de forma más o menos periódica, revisando los sistemas de las vías de escape, que estén bien señalizados, los extintores, que sean las cantidades necesarias, que estén en buenas condiciones de servicio, las luces de emergencia, ¿verdad? O sea, todo lo que compete a bomberos para caso de una emergencia en algún local de este tipo. ¿Y con qué se han encontrado? Mira, en general el resultado ha sido positivo, salvo en algunos locales, ¿verdad? Que principalmente con la parte eléctrica. Hemos encontrado muchos tableros, ¿ya? Que están a la pasada del público, a la vista del público, sin protección. Algunos tableros que están sin llave, abierto, ¿verdad? Y mucho cable en el aire, dando vuelta, ¿verdad? Que en caso de una emergencia, obviamente va a traer problemas. Zamorano también se refiere al estado en que se observan las vías de escape que tienen algunos locales de la bohemiozónina en caso de presentarse emergencias. Desgraciadamente, los locales están hechos así. En algunos locales hay una sola, en general hay una sola vía de escape. Y las mayores deficiencias que hemos encontrado no están bien señalizadas. Y en algunos casos no hay señalización. O sea, si yo entro por primera vez a un local y no estoy atento, en caso de una emergencia no voy a saber por dónde arrancar. ¿Ya? Y toda esta anomalía nosotros se la hacemos llegar vía oficio a la comisaría para que ellos hagan las notificaciones correspondientes. Por su parte, inspectores de la Municipalidad de Osono realizaron revisiones de las patentes comerciales y otras normativas, señaló su encargado Nelson Navarro. Estamos revisando principalmente la patente del local. Si se ajusta a lo que ellos están, en este caso, consumiendo o bebiendo. Esa es la parte principal nuestra. Y además estamos también aprovechando de ver la parte de la ley del tabaco. ¿Sí? ¿Con qué cosas se han encontrado? No, todo bien. Hasta este minuto todos cumplen las patentes al día y cumplen con lo que la patente dice al interior del local. ¿Cómo reacciona la gente en estas fiscalizaciones? Hay diferentes reacciones. Algunos nos observan, otros reclaman. Pero es natural, es normal. Es normal que a la hora de fiscalizar la gente se moleste en algunos casos. Navarro, junto a los inspectores municipales, señala que, junto a la dirección de obras de la Municipalidad, también han fiscalizado las modificaciones que se han hecho a los locales nocturnos. Algunas veces hemos salido con la dirección de obra para ver la modificación que algunos locales han tenido al interior. Y eso, si no está, digamos, con permiso, es infracción. Bueno, la gente ya está cumpliendo, se ajusta a lo que tienen al interior, así que no hay problema. ¿Recomendaciones? Que se ajusten a lo que la ley les indica y no van a tener problemas. Para carabineros, la presencia de ebrios en los cales de alcohol también es una falta y, por lo tanto, deben cursarse las infracciones correspondientes, lo que ocurrió en un local, por ejemplo. Los propietarios locales de alcoholes tienen pleno conocimiento de la ley de alcoholes y saben perfectamente que no deben expender licor a ebrios manifiestos. Y, por otra parte, las personas que consumen deben hacerlo en forma moderada y como corresponde. Ahí se le cursa también la infracción al local y se deja asilado churnal. Exactamente. ¿Qué le ha sido la actitud de la gente que han fiscalizado? En estos momentos la gente apoya la fiscalización que realiza Carabineros, ya que ve que hay control y hay trabajo por parte de los efectivos policiales y más aún ven un trabajo en conjunto con los diferentes estamentos de acá que trabajan en la comuna. Según el oficial policial, estas labores de fiscalización permiten obtener información respecto de los establecimientos comerciales nocturnos que no están cumpliendo la normativa vigente y las infracciones que se le deben cursar al respecto. El sistema de análisis táctico delictual nos obliga en forma semanal a analizar nuestro trabajo en fiscalización en la población. Por ende, todos estos trabajos nosotros después los evaluamos y los volvemos a realizar con mejora en el servicio y mejores resultados. Junto a Carabineros participaron bomberos, inspectores municipales, funcionarios de servicios de impuestos internos, autoridad sanitaria, inspección del trabajo, quienes elaboraron sus respectivos informes de los resultados de esta fiscalización y las entregan a las autoridades pertinentes para formular los cargos correspondientes y notificar posteriormente a los propietarios o administradores de las infracciones contratadas y las soluciones a las fallas presentadas.